Como lo habíamos anunciado a un inicio, es importante que usted conozca cuáles son los pasos, el procedimiento en cuanto a esta cosmética natural, cosmética vegana, sobre todo ahora en esta época de invierno, cómo podemos cuidarnos la piel, pues estaremos conociendo a continuación estos detalles para que usted también pueda tomarlos en cuenta y sepa que puede utilizar este tipo de productos que son 100% naturales, no contiene ninguna clase de químico y mucho menos que nos provoca algún tipo de alergia. Para ello quiero presentar a Estefanía Asturizaga que nos está acompañando en esta ocasión, quien es la creadora de Green Beauty. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida una vez más y como siempre es un gusto que nos acompañe, sobre todo para informarnos acerca de la cosmética vegana para cuidar nuestra piel, nuestra salud, entre varios. Muchas gracias Lorena otra vez por la invitación y ahora bueno, si venía con el tema del invierno, que la piel sufre mucho en invierno, todos los cambios bruscos de temperatura, se reseca, entonces justamente quería compartir con ustedes como una rutina digamos de facial para invierno y que la van a poder probar este sábado. ¿Cómo es el procedimiento, la elaboración para cada uno de estos productos? Porque tenemos cremas, tenemos gel, tenemos estos productos que están líquidos también. Sí, ese es un desmaquillante. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo es el procedimiento, la elaboración? ¿Es moroso? ¿Cómo se hace? Depende de cada producto, ¿no? Hay algunos que demoran un poco más porque requieren un tiempo de maceración y otros de simplemente combinarlos, ¿no? Entonces que es un poquito más corto el tiempo, ¿no? Entonces dependiendo mucho qué producto, cada cual tiene como su tiempo de elaboración. Uno dice cosmética vegana, ¿qué es la cosmética vegana? La cosmética vegana es la cosmética que está hecha pensando en la salud de las personas, pero sobre todo también en no dañar a ningún tipo de animal, digamos, ¿no? Ni haciendo experimentos en ellos, ni incluyendo ningún ingrediente de origen animal para hacer los productos, ¿no? Porque obviamente en ese proceso hay bastante explotación, digamos, hacia los animales, ¿no? Entonces vegano quiere decir que no tiene absolutamente nada con, ¿no? De origen animal. Es todo natural, a base de plantas. También, exacto, sí. A base de todo es vegetal, ¿no? Completamente vegetal, todo es absolutamente vegetal. Por ejemplo, me decías, aquí están, son por paso, ¿verdad? Sí, hay como, para que la gente tenga una idea así bien chiquita y si pueden pasar el sábado, ahora les vamos a dar los datos del evento, ya van a poder probar todos los pasos, ¿no? Pero, por ejemplo, primero es como siempre la limpieza, ¿no? Desmaquillarse y así uno no se maquille, igual es recomendable limpiar la piel, ¿no? Entonces, como desmaquillarse, ¿no? ¿Puedo oler? Sí, sí, pero pese a no tiene casi olor. Después es como un jabón líquido, este es el jabón líquido. Este es para, sí, luego viene el tema del jabón líquido, que es mucho más suave, ¿no? Porque los jabones en barra suelen ser un poquito agresivos para la piel del rostro, ¿no? Los llega a resecar. Claro, hay algunos que tienen que ser especiales, ¿no? Para el rostro, no es así cualquiera, ¿no? Exacto. Y este es mucho más suave, ¿no? Incluso es apto para bebés, entonces es muy suavito. Sí, tiene leche de avena, entonces ayuda mucho a hidratar sin resecar, ¿no? Eso es un poco el tema también. Límite. Entonces, digamos, uno se limpia y de ahí es como la exfoliación, ¿no? Dependiendo del tipo de piel, ¿no? Pero generalmente cada 10 días, cada 15 días es, digamos, bueno exfoliarse, ¿no? Y hay gente que... ¿Puedo hablar? Sí, sí, que se los conozco. Ese es el de cacao, sí. No sé si lo vas a poder abrir, ¿no? Y ese es como una mascarilla y exfoliante a la vez, ¿no? Totalmente comestible, como mencionamos. Y depende del tipo de piel, hay una frecuencia para exfoliarse. Claro, no produce ningún tipo de irritación ni nada, ¿no? Porque hay algunos que tienen la piel un poco más sensible, sobre todo el rostro, y no ocasiona ningún tipo de irritación, alergia, nada. No, a no ser que no tenga alergia a ese ingrediente, ¿no? Pero en general no, no es es puro cacao. Luego de exfoliarse es como la tonificación. ¿Este? Ese. Ese que es el... En cosmética natural nosotros usamos aguas florales para tonificar la piel. Ese es agua de rosas, ¿no? Que es para todo tipo de piel. Obviamente hay para piel grasa, por ejemplo, sería el té verde o la manzanilla para pieles sensibles. Todos son aguas florales para tonificar de manera natural la piel, ¿no? Y luego de tonificar, que es lo que cierra los poros, descongestiona, es base un poco la tonificación. ¡Ay, qué rico huele! Ese es pura agua de rosas, ¿no? Es un destilado de los pétalos de las rosas. Entonces, luego de tonificar ya pasamos a hidratar y ahí sí mucho depende cada tipo de piel, ¿no? Hay hidratantes para pieles grasas, pieles mixtas, pieles secas, ya depende de la persona. Y finalmente el protector solar, ¿no? Eso es importante. ¿Este? Sí, es importante eso tener el protector solar, que a veces no hay la costumbre, ¿no? De usar el protector solar... Claro que nadie. ...diario y no es una sola vez, ¿no? Es varias veces al día, digamos, ¿no? Entonces, es importante el protector solar también. ¿Y este se coloca, bueno, en cualquier momento lo puedes utilizar? Generalmente cada dos horas, ¿no? Ah, ya. Cada dos horas es recomendable, pero mucho depende cuánto tarda cada persona en quemarse al sol, ¿no? Si no tiene la piel más sensible y más blanca, tiene que ponerse más seguido, ¿no? Que las pieles más oscuras. ¿Y cuánto tiempo te demora elaborar cada uno de estos productos? Bueno, como te mencionaba, cada uno tiene un tiempo distinto, ¿no? Pero generalmente... ¿Te los haces tú? Los hago yo, los hago yo. Tengo como un pequeño laboratorio, ¿no? En casa. Y, digamos, los hidratantes es entre dos días, tres días, digamos, ¿no? El desmaquillante puede ser en una media hora, no hay problema, ¿no? ¿En serio? ¿Media hora? Ese es súper fácil. Ese tiene agua de rosa, sésamo, vitamina E y es simplemente combinarlos. Entonces, sí, ya, digamos, no es mucho el tiempo que se requiere. Ah, porque a veces uno piensa y dice, no, debe ser un proceso largo, pero no es sencillo. No tanto, pero sí a veces, digamos, que a veces uno no puede entregarle a la persona de un día al otro. Claro. Eso sí, no. Eso me toma un poco más en entregar los productos, porque como es una artesanal es, es uno a uno, ¿no? O sea, no hay así una serie de 100 productos que yo tenga hechos, digamos, no. ¿Haces a pedido también? A pedido y tengo muchos puntos de venta, ¿no? En Zona Sur, Zococachi y San Pedro hay distintos puntos de venta. Ahora, lo bonito también es que estás utilizando todo lo que es natural, que no contiene ningún tipo de químico, que no se hace prueba tampoco en animales, como decíamos, ¿no? Porque eso es muy importante, dejar de hacer pruebas con algún tipo de maquillaje, desmaquillante, crema o algún producto con los animalitos, porque ellos también sufren las consecuencias, ¿no? Exacto, sí. No solamente que se está cuidando ese aspecto, sino también cuidar el medio ambiente. ¿Por qué me refiero a ello? Porque tenemos la costumbre de comprar, ya no hay y lo desechamos, comprar ya no hay y lo volvemos a desechar, pero tú no, vuelves a utilizar el mismo frasco. Sí, me lo devuelven, ¿no? Yo lo reciclo y si no tienen el tiempo de devolverme ya que le den un uso extra, ¿no? Que no lo boten, digamos, ¿no? Que le den otro uso al envase. Los vuelves a llenar, ¿no? Para no generar lo que es más... Exacto, por eso también trato que por lo menos el 90% sea todo de vidrio, entonces es mucho más fácil reciclar el vidrio, ¿no? Entonces por eso también el vidrio. ¿Y hace cuánto tiempo tú ya estás dedicándote a esto? Esto está desde el año pasado, digamos, para el público, ¿no? Antes era para amigas, ¿no? Para familiares, pero al público está desde el año pasado a la venta. ¿Y tú crees que la gente está optando más por este tipo de productos que son naturales, sin químicos? Por lo natural yo creo que sí, tanto la alimentación también, ¿no? La alimentación, en los cosméticos, de cuidar, ¿no? El medio ambiente, de generar menos basura. Sí, hay todo un movimiento, ¿no? Es verdad, hay todo un movimiento de sociedad. Cada vez sí, se preocupan más. ¿Cuáles son tus puntos de venta y el evento que vas a tener el día sábado? El evento va a ser acá en Obrajes, en Tienda Fuente de Vida, en la calle 6 de Obrajes, sobre la avenida principal, al lado de la farmacia Farmacor. De 11 y media a 1 y media vamos a estar. Entonces, la gente va a poder probar todos estos pasos que acabo de mencionar, según su tipo de piel, ¿no? Es como un día de spa gratuito, para invierno. Es del carril de subida, ¿verdad? De bajada. Ah, claro. Está justo del carril de bajada. Del carril de bajada, a partir de las 11. 11.30, sí. De 11.30 a 13.30. Sería por favor. Perfecto. Entonces, estarás ahí el día sábado, siempre estás participando en diferentes ferias, ¿correcto? Y los otros puntos de venta, porque algunas personas dicen, no, no puedo ir hasta la zona sur, pero tienes puntos que están también en el centro. En Sopocachi, sí. En Sopocachi, por ejemplo, estoy en Tierra Viva, que es a media cuadra de la Plaza España, así sobre la avenida Ecuador, media cuadra antes de la Plaza España. Ahí está. Está la Huerta Mercado Saludable, que es igual en Presbitar Medina, esquina Pedro Salazar. Ahí está también. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Algún número telefónico, página en Facebook para las personas que estén interesadas, quieran mayor información o tal vez hacerte algún pedido? Claro que sí. En redes sociales me encuentro Instagram, Facebook, es Green Beauty Cosmética Organ. Y en WhatsApp, 784-69731. Muy bien. Muchas gracias. A ti, Lorena, muchas gracias. Es un gusto que nos acompañes y cada vez vamos aprendiendo un poquito más. Muchas gracias. Hasta una próxima. Visítanos más seguido. Claro que sí. Aquí también te reclaman. Claro que sí. Gracias. Que te vaya muy bien. Bien, no lo olvide, usted también puede participar el día sábado de esta importante actividad en la cual podrá contar con todo este tipo de productos que son productos naturales, son productos que no causan ningún tipo de alergia y también estamos cuidando lo que es el medio ambiente y a los animales. A partir de las 11 de la mañana con 30 minutos hasta las 13 con 30 en las 6 de Obrajes. Bien, le ponemos el punto final, como siempre ha sido un gusto acompañarlos, pero los estaremos dejando con la siguiente información de lo que ocurrió en el municipio de Vinto, esto en Cochabamba, donde la policía forestal y de medio ambiente han logrado rescatar a un venado bebé. El reencuentro el día de mañana, permiso.